En el momento, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Gracias por los medios de comunicación. Contamos entre nosotros con la presencia de su majestad. Estamos preparándonos yendo a los padres de la linda. Jorge Gutiérrez y Óscar González, aleta con pará. Chicos, tan bien como estamos. Vamos a pasar a la señora Fabiana. Gracias. Gracias. Vamos a salir por aquí. Todo este proceso, el deporte es un actor principal, es un actor protagonista. Todos esos valores del deporte es 2012, así que enhorabuena Ruth. Bueno, esto no hubiera sido posible sin el... Gracias de nuevo, Majestad. Gracias a la FAPE por ese... ...del lenguaje que es importante, de referentes... ...del deporte, ¿no? Hasta si tiene... ...del deporte, de encarnar el valor de la solidaridad y de la unión como condición necesaria para ser mejor. Gracias, Presidenta. Y ahora me toca invitar al escenario a mi gran... La prensa, tenemos que contribuir y ayudar a que los medios y los periodistas mejoren el tratamiento informativo de las personas con discapacidad. Alberto Gonzalo, compañero, porque la Fundación A la Par se preocupa de los deportistas con diferentes capacidades. ¿Y por qué? ...damos su trayectoria humana. Yo creo que lo bueno que tienen los deportistas paralímpicos es que tienen esa doble vertiente de superación. Extra de excepción, que es Ruth Beitia. Es verdad, lo que consigues tú no lo consigue mucha gente. Hay que dar a publicar la página, me imagino. Venga, una, dos y tres. ¡Ahí está!